Hola mis clavicoles noveleros, ya se comenzó a juntar al elenco principal de la nueva telenovela que prepara la productora Angel Inés Mamedina, la cual durante varios meses estuvo en un estir y afloje con Televisa para que le dieran nuevo proyecto y horario, pero hoy día ya está en la etapa de casting y tiene a sus protagonistas, que serán Susana González y Juan Soler. Aunado a eso ya tiene a la villana principal, la cual fue confirmada de propia voz, ella es Sofía Rivera Torres, quien recientemente fue noticia porque estuvo en el reality show La casa de los famosos México, y en una entrevista que tuvo, dijo que será la nueva villana de la telenovela Tu vida es mi vida, comentando, ahora si voy a ser mala, malísima, perrísima, a su vez también adelantó que su personaje se llamará Natalia, recordemos que Sofía la última participación que tuvo en un melodrama fue en Cabo, en donde fungió como la coprotagonista de la historia. Tu vida es mi vida tendrá su estreno al finalizar la telenovela Minas de Pasión en el horario vespertino de las 6.30 de la tarde, dime que te parece la nueva villana y te gusta la pareja protagónica, cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.